Es que es mucho pueblo, el nuestro. Se puede escribir la historia, el ensayo, los versos más bellos sobre el pueblo de México. Eso es lo más importante de todo. Ayer estuve, porque estamos ampliando bosque de Chapultepec, con una nueva sección. Son 800 hectáreas. También trabajadores de la construcción. Ahí me tomé una foto con ellos. A ver si no tienen la foto. Felices, de veras. No es fácil encontrar un pueblo. Digo, no, no es chauvinismo. No me gusta lo otro, lo opuesto. Decir malinchismo. Pero sí había esa tendencia al menosprecio, al ninguneo. Se burlaban de los mexicanos. Y siempre los de otros países, hermanos, eran mejores que nosotros. No, no. Por eso decimos, a ver, ¿en dónde hacen un tren? ¿Así? Cuando hacen una obra, en muy poco tiempo, en otros países, ponen la obra en las redes. Qué barbaridad, ¿no? Qué obras. ¿Cómo lo hicieron? Tan poco tiempo. Pues es que aquí sí podemos. Y eso es lo que se está demostrando. Miren, eso fue ayer. Miren la cara. Miren esta compañera. Su casco azul. Digo este. Rosa. ¿Eso es? No. No. Caballero. No. 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 Gracias por ver el video.